Buenas tardes, ¿cómo viven este previo a la liguilla? Ya el jueves contra Morelia, ¿cómo lo viven? Intensamente, es una bonita etapa la cual nos ganamos y bueno, yo creo que hay que disfrutar de cada día viene una etapa la cual sabemos no tenemos que regalar nada y es muy importante para todos nosotros el poder alcanzar nuestros objetivos ¿Qué opinas del momento en el que llegan los 12 grupos Morelia con 10 partidos sin perder, ustedes con 5 victorias consecutivas? Sí, va a ser un partido muy atractivo, tanto ellos como nosotros estamos en un buen momento y va a ser un partido muy parejo somos con Morelia, vienen haciendo muy bien las cosas desde el entrenador y bueno, yo creo que por nuestro lado también han tenido mucha motivación mucha confianza y eso es algo muy importante Con estos antecedentes y el partido que brindaron al inicio del torneo ¿Qué tipo de serie se puede esperar? Una serie muy intensa, una serie que sabemos va a ser de goles en el cual pues esperemos no, que se infine la balanza de nuestro lado y sabemos no, que tanto Morelia como Cruz de Azul son equipos ofensivos los cuales pues siempre buscan ir al frente y siempre buscan hacer daño Hoy la gente palpa la situación en que el equipo tiene mucha confianza, tuvo ese título hoy se ilusionan de más, hay que mantener los pies en la tierra, no echar las campanas al vuelo o hay por qué ilusionarse con ese campeonato que pudiera llegar Se ganó el campeonato de CUP y eso fue algo muy importante una motivación, es una gran motivación para todo el grupo y es el reflejo del momento que estamos viviendo hay que ser mesurados, claro que hay que ir paso a paso sí, con confianza y convencidos de lo que queremos en esta fase de liguilla ¿Son los más regulares en la liguilla? ¿Esto les da pie para pensar en que pueden pasar por encima de los demás equipos? Sabemos que ahora es totalmente diferente, ahora se fue una liguilla lo cual el torneo regular terminó, ahora empieza a repetir el torneo el cual hay que ir paso a paso, hay que aprovechar claro el momento que se vive individual y colectivamente ¿Hay cuantos pendientes por las dos eliminaciones que tiene como él y por el pasado que tiene como nivel técnico? Son partidos muy intensos, hemos sacado ventajas los dos últimos enfrentamientos en liguilla pero bueno, siempre hay una nueva oportunidad de poder cambiar la historia y el día de hoy vamos a tener esa oportunidad y esperemos que se inclina la balanza a nuestro lado finalizado el partido del domingo ¿Cómo más que no, ¿de cómo vivir esta etapa? lo que vinieron en este año de la liguilla por Morelia como me pensaron en esta reunión por Befecha ¿Qué le han dicho a los técnicos respecto a este enfrentamiento? No, nada, no hemos hablado acerca de ello todavía él sabe perfectamente de sus enfrentamientos que se tuvieron simplemente ahora lo estamos viviendo con Memo Vázquez lo cual estamos incondicionalmente con él y sabemos que simplemente unidos podemos sacar adelante esta primera fase ¿Pero si hay sensación de revancha contra Morelia? ¿O después de todo lo que se ha vivido lo que fue en la cancha lo polémico que se ha generado ya de hace varios torneos? Sensación de nuevas oportunidades ¿no? que nos brinda el fútbol y lo bonito de este deporte vamos a tratar ahora de aprovechar esta oportunidad que se nos brinda y sabemos que de lo que habíamos dejado de hacer en esos momentos y ahora pues tenemos que sacar provecho de todo lo que hemos vivido Chuy, ¿es alguna diferencia entre este concesivo que trae esta liguilla y los anteriores de la forma como entraba en el carril del club? yo creo que la confianza que se tiene ahora ¿no? después del éxito obtenido en el torneo de copa yo creo que esa es la diferencia y es algo muy importante que se puede reflejar en los últimos partidos que hemos tenido Corona, bueno la confianza que tu dices los ha hecho pensar en obtener el doblete si yo creo que eso debe estar en la mente de cada uno de nosotros y yo creo que eso es importantísimo sería algo muy bonito ¿no? tener ahora el torneo de liga pero claro primero hay que demostrarlo partido a partido hay que ir paso a paso y yo creo que hay que seguir con esa misma inercia que traemos ¿no? del buen juego y del nivel futbolístico que se está demostrando últimamente ¿si se habla eso en el vestido? ¿el posible doblete? ¿si se habla entre ustedes? claro que si, nos lo hemos platicado y eso es algo muy importante que todos tienen en la mente ¿no? hay que luchar, hay que trabajar unidos y claro que se puede lograr simplemente pues primero hay que demostrarlo partido tras partido oye en esta etapa ya un error puede ser clave en el torneo de los esfuerzos ¿hay temor de cometer algún error? no temor, no sabemos que estamos expuestos ¿no? todos los que están dentro de la calle estamos expuestos a cometerlos pero bueno, uno sale pensando en ese tipo de situaciones simplemente se dedica a tratar de hacer el mejor de los espectáculos, el mejor de su trabajo yo creo que cualquiera le puede pasar ¿no? esperemos que no sea de nuestro lado ¿qué tanto preocupa? ¿qué tanto dicen que se racha? ¿qué tanto dicen que se racha con la que trae a Morelia? ¿piensan en eso? nos enfocaron más en nuestro pueblo, yo creo que es algo muy importante que bueno por Morelia ¿no? simplemente nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo a tratar también de mantener esa racha positiva que tenemos últimamente ¿en lo personal cómo te sientes aquí en esta millilla? ¿crees que llegas mejor que en otras situaciones? ¿en los mayores seriores números? bueno, al correr del tiempo creo que uno va adquiriendo más confianza es algo importante ahora creo que soy un poco más experimentado vamos a sacar provecho de todo llego con mucha confianza en mi persona y con mis compañeros de igual manera ¿ya te hace falta ganar algo así, importante? en la liga mexicana tienes muchos otros sextos quizás sea el momento en parteaguas es enfrentar a un Morelia que de alguna manera posible te puede traer recuerdos un poco negativos porque ha pasado tu golístico en nuestra cancha si bueno, uno simplemente aprendió de ese momento y yo creo que también fue importante ahora simplemente como te digo estamos enfocados en tratar de alcanzar el objetivo de mi parte y de parte también de los compañeros porque nos hace falta claro un torneo de liga pero bueno, de copa pero ahora también será importantísimo alcanzar este torneo de liga y tenemos que estar convencidos de que se puede claro que hay que estar trabajando hay que estar muy unidos en el grupo y comprometidos como hemos estado últimamente y yo creo que es algo muy importante ¿Qué es esta molestia que sentiste el fin de semana? ¿ya está completamente despertada? en el viernes una pequeña molestia que se agregó por la noche del viernes y a la hora del calentamiento ya no pude mover pero afortunadamente ya estamos al 100% más allá del fútbol ¿tú crees que Cruz Azul es el equipo que llega con más hambre de triunfo después de haber ganado la copa con más ganas de dejar el alma en el torneo del grupo por tener ese título o esa novena estrella después de 15 segundos? creo que en este momento estamos muy necesitados también de la hora del título de liga se puede ver a la hora de trabajar todos los compañeros durante la semana pero también somos realistas de que los los otros 7 equipos también tienen hambre de triunfo y van a querer también a toda costa pues llegar a la final y ganarla por nuestro lado pues vamos a hacer hasta lo posible uno por poder conseguirlo Hace un momento hablabas de la confianza que llegan quizá más confiados que otras en otras liguillas normalmente a Cruz Azul le suele pasar alguna circunstancia adversa en fases finales o incluso en las mismas finales ¿Ves a un Cruz Azul capaz de levantarse gracias a esta confianza que ha tenido capaz de levantarse a circunstancias adversas que le puedan ocurrir? Yo creo que lo hemos demostrado y es algo muy importante en estos últimos partidos por ahí en ocasiones hemos ido abajo del marcador y hemos revertido la situación nos hemos mostrado una situación muy complicada y con unión el trabajo de todos lo revertimos y es algo muy importante además como dices la confianza ha sido también parte fundamental en que todos hemos elevado nuestro nivel individual efectivamente yo creo que eso se ha reflejado en los últimos partidos y va a ser muy importante seguir por esa misma línea ¿Cómo hacer para que esa necesidad o propencia del título no sea un factor en contra del grupo y que los pueda presionar? Bueno, simplemente tomar las cosas con calma creo que sí fue un logro importante para nosotros pero bueno, hay que tener mesura también saber que no simplemente con ganas se va a ganar hay que también pensar hay que ser inteligentes dentro de la cancha y bueno no caer tampoco en excesos de confianza que eso sería un árbol ¿Qué se aprendió del primer partido de la temporada en contra de Morelia en donde se empataron a tres un partido que todavía se recuerda? O sea, hemos aprendido mucho sabemos que tienen una gran ofensiva a la cual no hay que regalar espacios debido a los equilibrantes que son los contundentes que demostraron ser ese partido y bueno, yo creo que es algo va a ser muy importante, ¿no? el reducir los espacios a los jugadores tan dinámicos que tiene la parte de la ofensiva ¿Qué es una desventaja que si de repente se da de visita o les beneficia por el gol de visitante? ¿Cómo lo recomiendo? Bueno, es una ventaja siempre y cuando no te hagan un gol en casa sabiendo que a la hora de visitar tú puedes hacer un gol y vale el doble, ¿no? yo creo que es algo muy importante pero va a ser fundamental mostrar solidez en el partido de ir aquí en casa, ¿no? saber que mantener el cero va a ser fundamental para todo el equipo Muchas gracias